Las noticias más importantes por la mañana. En Jalisco durante el mes de enero se realizaron 4.498 reportes códigos violeta, en promedio 145 diarios o bien uno cada 10 minutos de acuerdo con la información generada por el C5. Tras una reunión entre el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, se acordó reforzar los polígonos de tres centros universitarios y preparatorias a fin de evitar más hechos violentos. Desde el miércoles comenzaron a circular vía WhatsApp mensajes donde se enlistan puntos de la ciudad donde estarían ubicados los operativos por verificación vehicular, pero estos resultaron ser falsos, según lo pudo constatar el equipo de UDGTV Canal 44. El Hospital Civil Juan y Menchaca y el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde se encuentran entre los primeros 16 lugares de los mejores hospitales del país, según el ranking de la revista Newsweek, y la firma global de datos estatista, quienes realizan una evaluación de entre más de 2.300 hospitales de 28 países. En temas nacionales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que tres granjas de pollo de engorda en Aguascalientes fueron puestas en cuarentena luego de que se registró un nuevo brote del virus de influenza aviar. La Secretaría de la Defensa Nacional vinculó a proceso a cuatro miembros del Ejército que participaron en el asesinato de cinco personas y causaron heridas a uno más en Nuevo Laredo, Tamaulipas, este domingo. En señal internacional, autoridades de Florida, Estados Unidos, emiten una alerta sanitaria tras la muerte de una persona que contrajo una rara amíba conocida popularmente como Come Cerebros. El grupo de los 20 países económicamente más poderosos del mundo, llamado G20, fracasó en lograr algún acuerdo respecto al tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y en los deportes, los mariachis de Guadalajara anunciaron a Luis Borges como su nuevo manager para la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol y hoy será presentado de manera oficial.